Con el objetivo de promover la investigación científica en los jóvenes de Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, Senacit, y el Ministerio de Educación, realizaron la 19ª versión de la Feria Científica del Ingenio Juvenil, que se realizó del 22 al 24 de octubre en el Hotel Wynham, ubicado en Albrook. Para este año, un total de 94 grupos de estudiantes, de los cuales 63 son de centros oficiales y 31 de escuelas particulares, presentaron sus proyectos ante las autoridades, miembros del jurado y público en general. Los jóvenes que participaron en la competencia cursan niveles de premedia y media de las diversas provincias de Panamá. Y decíamos que una de las realidades a las que nos enfrentamos es que, tanto la ciencia como la tecnología, como los espacios de desempeño profesional, como los problemas del planeta y de la sociedad, cada día tienen una dinámica más alta. Por tanto, la escuela tal cual fue estructurada para el siglo pasado, está fundamentada en desarrollar cosas que a veces no responden, o la mayoría de las veces no responden al momento presente, y mucho menos responden al momento futuro. Por tanto, una de las metodologías que se habla hoy día, uno de los enfoques que se habla hoy día, es la necesidad de que los muchachos enfrenten problemas reales, y que el sistema educativo les brinde los mecanismos para encontrar fórmulas de entender, de analizar y de plantar solución a esos problemas reales. ¡Gracias!